En el agruamiento se evalúa las características raciales, todos los animales tienen que estar estrictamente enmarcados en el padrón de cada raza, se evalúa en este caso, son razas productores de carne, la conformación, mayor volumen de musculatura, mayor capacidad toráxica, mayor amplitud de tórax, de costilla, se evalúa también los aplomos, es decir, cómo los animales se presentan en dinámica, en estática, se evalúa también las características reproductivas, tanto de machos como de hembras y finalmente se hace un análisis de todo ese conjunto y los animales que tengan la mejor puntuación en esas características son los animales que son premiados. Seguramente al final de la tarde vamos a tener animal más pesado, que es un dato interesante, pero no exclusivamente determinante para que el animal sea campeón.